...asistentes, así como a quienes nos ven por los medios digitales, doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021-2024. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar la integración del corrum legal, por lo cual solicito a la Secretaria Técnica, tome lista de asistencia y nos presenta un informe. Y con gusto, regidor. Presidente, regidor Manuel Salvador Romero Pueva. Presente. Vocal, regidora Karen Yiseña Adorno Cervantes. Presente. Vocal, regidora Guadalupe Villaseñar Conte. Presente. Vocal, regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Hago de su conocimiento, regidor, que al momento se encuentra en la totalidad de los integrantes de la Comisión de Edilicia. Muchas gracias. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 y 60, el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara con un legal para sesionar y se declaran valios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 9 horas con 26 minutos del día 29 de abril del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, procedemos a la lectura del orden del día propuesto y solicito a la Secretaría Técnica que dé lectura al mismo. Como le instruye, regidor, punto número 1, vista de asistencia y verificación del fórum. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acto de la sesión ordinaria de comisión de fecha 30 de marzo del 2022. Punto número 4, presentación de la metodología para el ejercicio del reglamento abierto propuesto por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, señalamiento de día y hora de la próxima sesión de comisión. Y punto número 7, clausura. Escuentro, Figueroa. Muchas gracias. Se pregunta si se apruebe de ser así, por favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Gracias. Para el desarrollo del orden del día aprobado, relativo al tercer punto que tiene que ver con la lectura y aprobación en su caso, el acta de la sesión de comisión citada para su aprobación, comentarles que dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de conformidad a lo establecido por la fracción segunda del artículo 16 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornal a Jalisco, por lo que se les consulta si se omite la lectura, para ello se les pide que quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado. Muchas gracias. Ahora bien, para votar el contenido de las actas de referencia, en lo general, en lo particular, se les pide, en el mismo sentido, que quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Gracias. Entonces, para continuar con el desarrollo del orden del día respecto al cuarto punto que tiene que ver con la presentación de la metodología para el ejercicio del reglamento abierto propuesto por el Instituto Electoral de Presidencia Nacional del Estado de Jalisco, me permito dar el siguiente informe. Bueno, como es el conocimiento de las integrantes, los integrantes de la comisión, hace un par de meses presentamos una iniciativa para poder tener un reglamento que atienda la prevención de la trata de personas en el municipio. Bueno, ya existe una ley, existe una ley federal, una ley estatal, y es de llamar la atención que la ley hace manifiesto respecto a la responsabilidad del municipio en este tema, y tiene que ver con atender la prevención, ¿no? Y la prevención, bueno, pues es informar, es visibilizar el problema, es informar a la ciudadanía cuáles son las formas en las que se puede configurar este tipo de delito, esta situación, y cómo evitamos que nuestros ciudadanos, particularmente los jóvenes, porque ya he referido en más de alguna ocasión, que son el sector más vulnerable y más afectado por esta causa, pues puedan prevenir ser víctima de la misma manera. Entonces, en esta lógica, presentamos una iniciativa para construir un reglamento. Sin embargo, creíamos que un reglamento que emanara desde un trabajo del gabinete, que pudiese ser su servidor con su equipo de colaboradores, pues iba a tener muchos sesgos, ¿no? A pesar de que entendíamos que iba a pasar también por comisiones y por el pleno del ayuntamiento, nos íbamos a quedar con la visión única de su servidor, sus colaboradores, y las adecuaciones o aportaciones que pudieran hacerle los regidores al mismo. Sin embargo, creíamos que seguíamos manteniendo un sesgo, quisimos realizar un reglamento donde todos los sectores de la población puedan participar opinando. Entonces, en esta lógica, como nosotros no somos poseedores de la verdad, acudimos a la instancia especialista en el tema de la participación ciudadana para que nos recomendara una metodología de cómo tendríamos que hacer un reglamento donde la ciudadanía se sintiera parte y pudiera colaborar. En ese sentido, ellos nos expidieron un documento hace una semana, un par de semanas, donde nos redactan cuál tendría que ser esta metodología. Me permitió hacer una presentación para que sea mucho más ágil y explicable. Y el documento versa en tres grandes consultas. Las mesas de trabajo que nos sugiere con sectores de la sociedad se dividirían en tres. Entonces, me gustaría iniciar explicándoles que para mí, evidentemente, sería un honor que ustedes nos acompañaran en estas mesas de trabajo. El turno se giró a la Comisión de Reglamentos y Puntos, que obviamente es la naturaleza que era para allá, y nosotros somos Comisión Coadyuvante. A mí me gustaría que el día de hoy tomáramos como punto de acuerdo tener la posibilidad de poder invitar a todos los integrantes de la Comisión dictaminadora y coadyuvante para que pudiéramos participar en estas mesas de trabajo. A razón del tiempo que ustedes puedan, también entiendo que a lo mejor se cruza con la agenda, se entiende que ustedes también tienen que sesionar, tienen que dictaminar, tienen que hacer iniciativas, yo lo comprendo, pero cuando menos, si nos pudieran apoyar, acompañar a alguna, sería muy informativo. Porque lo que se busca es, como ya lo dije, tener una mesa primero con organismos no gubernamentales, con el colectivo Huellas de Amor, el colectivo Entre Cielo y la Tierra, que son colectivos que atienden el seguimiento de las personas que de alguna manera fueron afectadas por este delito, víctimas, padres, hijos, hermanos, de quienes han vivido una situación de esta naturaleza. Después, una con profesores y directores de nivel medio superior, estamos invitando a los directivos y profesores del CECITEJ, que es una escuela de media superior, de educación media superior, que está dentro del municipio y que, pues lo que como profesores y directivos ellos puedan aportarlo respecto a lo que los estudiantes comentan o platican con ellos, pues va a ser de gran valía para poder construir este reglamento. Y una tercera, con los organismos gubernamentales, pero ahora desde una óptica de ONGs que atienden temas en general de jóvenes, no solamente jóvenes afectados, sino en lo general. El colectivo de jóvenes era de CREARTE y Derechos Humanos Tonalian. Son los colectivos a los que estamos invitando. La mesa sería una mesa muy simple, tiene una metodología muy simple. Se explica los tiempos de participación, su servidor va a servir de moderador, y se hacen dos grandes preguntas en torno al debate y a la discusión. ¿Qué necesita reglamentar un municipio para acompañar a las personas en materia de desaparición forzada? ¿Y qué necesita reglamentar un municipio para prevenir la desaparición forzada? Que puede parecer lo mismo, pero tiene dos connotaciones distintas. Estas preguntas las diseñó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ellos son los que diseñaron cómo tener que formularse la pregunta. Se recaban impresiones, se genera un documento y se va a plasmar en las modificaciones al reglamento que nosotros propusimos. Porque si bien es cierto que propusimos un reglamento, también he hecho mención en diversas ocasiones que es perfectible. Es decir, podemos cambiarlo en su totalidad. Nos interesa que sea muy incluyente. Estamos considerando realizar un conversatorio en el municipio con una moderadora, que pudiese ser la licenciada Diana Flores Rojas, que es la directora general de Fin de la Esclavitud, que es una persona que evidentemente nos lleva mucho avance en el tema del conocimiento respecto al tema. Y estamos invitando a cuatro panelistas, al doctor Alfonso Hernández Barrón, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la doctora Dolores Carmen Chivas Salazar, que es la coordinadora del Comité Investigador de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, su servidor como ponente de su reglamento, sería también panelista, y la joven Alejandra Pérez, ella es secretaria de Asuntos de Género de la Federación de Estudiantes Universitarios. Nosotros tratamos de hacer un panel muy incluyente con personas que hemos propuesto, que hemos construido una agenda respecto al tema de la trata de personas en el Estado. Evidentemente, para mí sería un honor que también en este conversatorio nos pudieran participar. Todos los asistentes al conversatorio van a poder esternar opinión, es decir, es muy abierta, no es una cátedra de expertos, no creo que ninguna de las cinco personas que aparecimos ahí, pues tengamos la verdad absoluta respecto a la solución del problema, pero vamos a hacer un diagnóstico, un punto de partida, para que todos podamos enriquecer. La verdad es que a razón de conocer el lugar, la fecha, la hora y eso, que se las hagamos llegando, nos daría mucho gusto que nos pudieran acompañar. El conversatorio también versa en dos preguntas muy específicas, que son las mismas del tema anterior, de las preguntas anteriores. Y por último, una consulta en línea y un documento colaborativo. Para no leer lo que dice aquí, es muy práctico, vamos a abrir un link en Google Forms, estamos buscando, o en Dropbox, estamos buscando que pueda acceder cualquier ciudadano de Tónalá, que tenga la condición de leer el último ejercicio de reglamento que hayamos construido después de las mesas, el conversatorio, lo que ya se tiene, y puedan ellos proponer modificaciones, hacer todas las aportaciones que puedan. Sí, logramos que nadie se quede sin la condición de poder participar en el reglamento. Bien. ¿Qué seguiría después de esto? Tendríamos que sesionar en una comisión conjunta con reglamentos la aprobación del resultado de todo este ejercicio. Ahí yo quisiera pedirles también que tomáramos un punto de acuerdo para que pudiéramos aprobar un ejercicio de sesión abierta que se llama Silla Vacía, donde vamos a invitar al ciudadano más destacado de las mesas, que más interés mostró al participar, para que pueda opinar en los temas de la vitaminación. Evidentemente la normatividad es muy clara, no le permite votar, sin embargo, lo estaremos escuchando de viva voz para hacer los últimos ajustes antes de aprobarlo en comisiones. Bueno, después pasaría al pleno de ayuntamiento donde todavía algunos compañeros podrían terminar haciendo algunas modificaciones o debatir algunos cambios en el reglamento. Esto es a grosso modo el proceso. Yo pediría que en el acta hoy se me aprobara la oportunidad de poder convocar o invitar a todos a estas mesas, a todos los regidores que son parte de ambas comisiones, para que nos puedan apoyar y que también se nos pueda aprobar en esta comisión, proponer al pleno del ayuntamiento que como el ejercicio de silla vacía que vamos a hacer en la comisión podamos hacerlo el día del pleno del ayuntamiento respecto a este tema específico del ayuntamiento. Es decir, tampoco quiero trastocar los temas que a lo mejor el ciudadano que invitemos no esté preparado para opinar, pero cuando menos en este punto del orden del día cuando se apruebe este dictamen también tengamos una silla vacía en el pleno y podemos invitar a un ciudadano a que dé una aportación, un enriquecimiento en lo que vamos a hacer. ¿Sería cuánto? No sé si hubiese dudas, preguntas. Regidora. Sí, el tiempo para hacer este trabajo, las mesas de trabajo, bueno, lo que ahorita nos presentó, entiendo que son dos meses lo que se tiene para dictaminar o se puede pedir una prórroga de tiempo, pero ¿a cuánto tiempo lo están considerando? ¿A esos dos meses? De hecho, si no me equivoco, en mayo se vence el término de los 60 días. Yo platiqué con el síndico en lo económico, que es el presidente de esta comisión, y le pedía encarecidamente que pudiéramos llevar este proceso juntos. Antes de podérselo presentar, quise traerlo a la comisión para que usted nos diera su opinión, pero la idea sería presentárselo, que pudiéramos pedir una prórroga, y yo estaría pensando que tal vez en la sesión de junio pudiésemos ya estar aprobando el reglamento, entonces tendríamos mayo y digamos mitad de junio para poder realizar todo este proceso. Entonces, ¿mesas de trabajo cuántas serían? Son tres. ¿Tres meses de trabajo? Particularmente, mi punto de partida es que sean con esta comisión, pero repito, si podemos invitar a la comisión de gobernación, no, perdón, de reglamentos y puntos, pues sería muy enriquecedor. También entiendo que no, a lo mejor la agenda es complicada, yo sé que ya tres meses de trabajo, un conversatorio, ahorita tal vez sea complicado, pero a lo mejor se pueden acompañarnos a una, cada uno de los regidores, que sería súper formativo. ¿Las mesas de trabajo las haría en dónde? Miren, lo ideal para nosotros como regidoras sería aquí, sin embargo creo que al final lo más importante es escuchar a los sectores de la población. Entonces, aunque aún no lo tenemos definido, yo sí soy de la idea de que lo hagamos en, por ejemplo, en el caso del CICITEC, es más sencillo que yo como regidor, o nosotros más allá, vayamos al CICITEC, a que un grupo de diez maestros, un director, un secretario, un intendente, se muevan para acá. Sin embargo, en el caso de los colectivos, cambia la historia, mejor, como todos están indistintamente en lugares diferentes del municipio, un punto de concentración idóneo podría ser aquí. Entonces, creo que salvo el caso del CICITEC, tendría que ser aquí dos y una del CICITEC. A mí, bueno, me parecen interesantes las mesas de trabajo, en lo que me permitan mi agenda, si con gusto lo apoyo, y asistir a alguna de ellas. me queda una duda en cuanto al tema de la silla vacía, que comenta que sería presentarlo en sesión, en el cabinto. Ahí considero yo que podría ser a lo mejor la dinámica en alguna de las actividades que se tienen, porque cuando se realizan las sesiones, la verdad yo creo que hay temas más apremiantes, que usted lo ha visto, que nos ha llevado bastante tiempo llevar a cabo las sesiones, ahí sí considero yo que lo considere, en ese punto. Pero en cuanto a las mesas y a llevar el ejercicio en alguna actividad, con la disposición y el apoyo. Muchas gracias. Evidentemente lo que planteo son propuestas, que irlas perfeccionando, y digo, lo que sea complicado ejecutarlo, pues lo evitamos. El ejercicio de la silla vacía, no inventamos el hilo negro ni el IEPC, o sea, ya en otros países, en otros incluso estados, se ha realizado. La sugerencia muy específica en el tema del pleno, sí sería que participara únicamente en este tema, por lo menos. También, si traemos al ciudadano a participar en toda la sesión, pues si de por sí, a todos los regidores nos gusta mucho participar, y se hace muy extensa la sesión, pues imagínense un ciudadano participando en todos y cada uno de los temas. Sin embargo, también entiendo el planteamiento, y también creo que a lo mejor, si lo hacemos desde la comisión, ya van a estar incluidas las opiniones, y como un primer ejercicio en tonalada de silla vacía, tal vez en una comisión pueda resultar, y a lo mejor en un futuro lo podamos realizar en el pleno, pero no pasa nada, eso es una sugerencia, me parece razonable. La procesamos, me parece que vamos a tener todavía otra sesión antes de eso, llevémonoslo de tarea, lo discutimos, aprendemos, y si no, lo hacemos únicamente en la comisión. No pasa nada. Gracias. En ese sentido, yo creo que el tema de las sillas vacías es una dinámica que se utiliza en terapia, o sea, a mí se me hace muy chido, ojalá y sí se pueda llevar a cabo, obviamente acá se trabaja desde otro punto, pero el que un ciudadano venga, el que se le dé esa participación, a mí se me hace, la neta, algo bien chido, o sea, yo sí creo que sí estaría padre, igual se puede en la sesión de ayuntamiento también, para que los demás regidores que no son parte de la comisión puedan ver desde dónde se está trabajando el tema, y que son temas bien sensibles, y pues sí, a lo mejor sí estaría chido que al menos en lo que respecta al tema, sí pudieran conocerlo, o sea, desde el punto de vista ciudadano los demás regidores. Gracias, regidora. Lo llevamos de tarea, lo analizamos, todavía faltaría que lo aprobaran todos los demás compañeros regidores. Pero bueno, son los millones, porque para eso son las sesiones. No, 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 y muy respetables y muy razonables, porque también es cierto, reconozco su planteamiento, a veces nos enfrascamos en debates muy largos, y a veces las sesiones, pues, este, se hacen. A veces este tema es así como muy, muy sensible, muy, de, con mucha apertura para mucha exposición, es por eso la consideración, pero como ejercicio a mí me parece que sería buenísimo que se hiciera con las comisiones, y sin considerarlo, y sin considerarlo, señor, ¿no? Sí, lo trabajamos, de verdad, es que, es como, en modelos hoy actuales de gobernanza, haces parte de la ciudadanía, seguro les pasa, ¿no? a veces uno se contamina demasiado de la dinámica del ejercicio del gobierno, y podemos perder de vista aspectos bien sencillos y bien básicos de series problemáticas, ¿no? este, me decían mis profesores, en la maestría, que yo pensaba como administrador, es que tú piensas como administrador, cuando yo les decía, la solución al problema es hacer, simplificar, ahorrar, esa es la solución del administrador, no es la solución del ciudadano, ¿no? y son cosas que de pronto son muy importantes analizar, porque si bien es cierto, claro que somos administradores, de alguna manera, en ciertos momentos de nuestra trayectoria política, también tenemos que pensar a veces como ciudadanos, ¿no? y esos ejercicios luego de pronto te ayudan para ver eso, pero de verdad también les digo, que si ya lo hiciéramos en comisiones, cuando menos ahí, yo creo que pasaríamos a la historia, seríamos la primera comisión en hacer un ejercicio de eso, y yo estaría muy agradecido con ustedes de que, de que juntos lo logramos, ¿no? Sí, gracias, 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 en algunas ocasiones, en campaña, notaba que había colonias, en donde era más común, el que las personas, se acercaran con algún tema, de que tenían algún desaparecido, en estas mesas de trabajo, no sé si a través de los colectivos, o a través de, en fin, de la esclavitud, que ya tienen estos datos, yo quiero pensar que ya tienen los datos, de en qué colonias, o en qué lugares tenemos más fuerte el problema, sí, porque también es cierto que son personas, que difícilmente se acercan, de manera pública, a exponer su problema, porque tienen miedo, ¿verdad? Entonces, precisamente por lo que menciona la regidora Lúbita, pues sí, es un tema muy sensible, pero no por eso, no lo vamos a tocar, o no por eso no se debe de, de atender, entonces creo que sí, no sé si ya está previsto, en alguno de esas mesas de trabajo, en alguno de esos paneles, no sé, esos datos, ¿no?, que también son muy importantes, dentro del municipio, en qué colonias, en qué zonas, es donde estamos teniendo más afectaciones, y por qué, ¿verdad?, por qué es que se prestan más ciertas zonas a estos problemas. Sí, gracias, si hay diagnósticos, si hay análisis, la asociación los tiene, son unas rojas, muy específicas, en aras de no cometer un error, y decir algo que no es cierto, recuerdo ellos, haciendo manifestaciones respecto, en el tema estatal, por ejemplo, Chapala y Vallarta, ¿no?, como casos, foco rojo del tema, entonces sí hay estadística, que podrían presentar, sin embargo, creo que en esencia, una de las preocupaciones más fuertes, que tendríamos que tener, es, cómo llegamos a los que aún no son estadística, o sea, la estadística es, quien ya lo vio, quien ya lo sufrió, quien ya lo pasó, hay gente hoy, en el municipio, que está viviendo, explotación laboral, y no se da cuenta, explotación laboral, por sus patrones, explotación laboral, por sus papás, explotación laboral, por los hermanos, y no se da cuenta, que están viviendo eso, hay mujeres en el municipio, que están sufriendo, sufriendo explotación sexual, y no se da cuenta, o sea, creo que uno de los grandes retos, de este ejercicio, es ir, sobre los que todavía, no son estadística, por supuesto, que sin dejar de lado, en donde tendríamos que enfocar, más las baterías, porque entiendo, que el planteamiento es, si en la colonia, X o Y, ya hay muchos casos, quiere decir, que también ahí va a haber, más casos, de los que no se dan cuenta, que hay en otras colonias, entonces, sí, sí comparto, perfectamente, la opinión, y creo que, sí hay información, que nos pueden ya compartir, como para empezar, a tomar, ciertos criterios, ya desde el ejecutivo, digo, ya a lo mejor, eso no nos toca a nosotros, como regidores, pero a razón de aprobar el reglamento, pues que ya el ejecutivo, de ahí surjan políticas públicas, para la prevención, ya a lo mejor, ver qué instancias, la correspondiente, si el DIF, si el Instituto de la Juventud, cómo se hacen campañas, cuánto dinero se invierte, para comunicar este tema, ya le tocará al ejecutivo, nosotros hacemos la chamba de ponerse en la mesa, un reglamento, un instrumento, que les permite a ellos actuar, cómo lo desdoble, bueno, ya será tarea del presidente, y de sus auxiliares, sin embargo, también quiero decir, que, tanto el presidente, como todos los demás regidores, a partir de quienes hoy nos acompañan, pues han mostrado, mucha voluntad, respecto a atender el tema, entonces, porque al final coincidimos, en que claro que pasa, y claro que es, que es algo que rebasa, cualquier tema político, cualquier otra naturaleza, es una problemática, y he encontrado yo, una interesante recepción, este, dije que todos, voy a decir que la mayoría, para no, este, entrar en detalles, la gran mayoría, ha mostrado mucho esfuerzo, principalmente quienes conforman, esta comisión, lo cual, les agradezco infinitamente. Gracias. Pues sí, el mayor reto, y el mayor, la mayor importancia, es, este, que a través de lo que se logre, por el reglamento, se logre hacer, la mayor, la mayor tarea, de acercarse a las comunidades, en los temas de prevención, y que sea de la manera adecuada, porque el reto, es eso, la prevención, el problema siempre ha existido, creo que hace mucho, falta mucho trabajo, en la prevención, porque en el otro tema, también hace falta, de que las leyes, realmente se apliquen, y se haga la justicia, como debería de ser, que yo creo que, durante toda la vida, no ha pasado, pero, pues la alternativa, y la posibilidad, que tenemos nosotros, es trabajar sobre, la prevención. de no haber más intervenciones, en atención al punto, punto, orden del día, consulto, a las compañeras regidoras, si alguien necesita hacer, el uso de la voz, respecto, a puntos varios, nada más reiterarles, con el agradecimiento, la disposición, la sensibilidad, que muestran, ante, este tema, ya lo he recorrido, en muchas ocasiones, es una causa, en la que, yo a lo mejor, hace un año y medio, no veía, ni conocía, ni entendía, y no termino, de aprender, y de entender, pero, a mí me motiva, como lo he dicho, en muchas ocasiones, que lo puedo.